El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad ambiental. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. En la columna de hoy seguiremos con el tema del lenguaje políticamente correcto que hablamos la semana pasada. Quedaron varias cosas pendientes, tuvimos que hacer en dos veces. Sí, yo creo que es interesante. Y vos sabés que me quedé pensando y me quedó pensando de la semana pasada un ejemplo que me pasó a mí personalmente. Me acuerdo hace muchos años, yo estaba en un grupo político y tenía un compañero que era uruguayo y que era negro. Me acuerdo que alguien hablando así le dice, no, porque vos que sos morocho, que sos moreno. El tipo se enojó, le dice, no, yo no soy, yo soy negro. O sea, ¿cuál es el problema de que yo sea negro? Si vos me decís moreno, me decís morocho, en realidad estás pensando que ser negro está mal. Yo soy negro y no tiene nada de malo. Entonces, al negro decís negro, vos sos blanco, yo tengo blanco, no te digo que sos un color porcelana. Sos negro. Entonces, perdón, yo soy negro, decime negro, que es lo correcto. Parece que ahora ya no es tan así. No, bueno, Azul, ¿cómo estás? La semana pasada habíamos quedado con el tema de la inserción o apropiación cultural o algo así, ¿no es cierto? Sí, la apropiación cultural. Estábamos hablando de muchas formas de apropiación cultural de la cultura negra, sobre todo, y estaba pensando otros ejemplos para dar, para retomar hoy. Y uno que pasa mucho es el tema de los festivales. Hace poco fue Coachella en Estados Unidos, que es un festival de música donde la gente va vestida muy bohemia. Y una cosa que se hace mucho es ir con las coronas esas de plumas, características nativoamericanos, Estados Unidos, típicas. Y hay un montón de gente que lo encuentra increíblemente ofensivo, porque empiezan con que a los guerreros reales nativoamericanos cada pluma tiene un significado. Pero se remontan de una manera, porque piensan que las culturas tienen que estar separadas. Es como cuando ven a gente que no es india hacerse los tatuajes de hena, o cuando se ponen un bindi. Es ese tipo de cosas que lo toman como que estás apropiando una cultura que no es tuya y le está faltando el respeto. ¿Cómo volcamos a esto de lo políticamente correcto a lo religioso? En el tema religioso también se quejan mucho cuando alguien creyente dice voy a rezar por vos, rezo por tu familia. Porque la primera respuesta de Dios no existe, esto no sirve, es una falta de respeto. Vos tenés que decir que estoy en tus pensamientos o algo que no involucre a un Dios. Y después la distinta forma de llamar a Dios de cada religión. Que dicen que meter a Dios para un musulmán no es lo mismo, pero en realidad sí, porque es el mismo Dios. Hay mucha ignorancia en esto. Pero no hierren los sentimientos de los creyentes. O sea, no les está, al ser políticamente correcto en el lenguaje, no está cortando la libertad de expresión del otro. No, pero uno es políticamente correcto con los que tienen la razón. Se quejan mucho cuando intentan hacer que palabras que son masculinas en español las pasan a femenino. Como pasó antes con el presidente, presidenta. Ahora hay gente que en vez de líder dice lideresa, creo. Y la realidad es que en el lenguaje español el femenino es algo especial. Hay palabras cuando vos decís chicas, vos te referís solo a un grupo de mujeres en femenino. Pero si decís chicos, puede ser un grupo armado, puede ser de solo chicos, pero también puede ser un grupo armado de chicas y chicos. O sea, masculino y femenino. Ahí en realidad el femenino tiene, es especial, lo pensaron específicamente para eso. Tiene un privilegio al poder ser llamado chica, mujer y hombres cuando uno se refiere a todos los hombres de la tierra, se refiere a toda la humanidad. Una cosita, el tema de chicas también no es discriminatorio, creo que entendió que sí. Sí, también porque chicas, jóvenes, mujercitas, es toda forma de ser condescendiente con las mujeres porque las hace parecer más infantiles. Muy bien Azul, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Realmente es un tema que da para mucho y lo vamos a ir desarrollando en tu columna que pasito a pasito va siendo semana a semana más interesante. Sí, bueno, hasta la próxima. Una de las solas cositas antes de irnos, no es casualidad, cuando se modifica el lenguaje se modifica la forma de pensar, por eso es que te están podando los términos, te están conduciendo para que pienses de determinada forma. Muy bien, ahora sí, los llevo a un pequeñísimo corte y enseguida y enseguida los llevamos al living con nuestro invitado para tratar el tema central del día de hoy. Muy bien, acá en este segundo bloque, con el tema principal que nos trae hoy, que es Siria, tenemos como invitado al ex embajador en este país, el señor Roberto Awad, así que antes de llevarlos con él, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Como sucedió con muchas otras naciones, Siria nace con el proceso de descolonización en 1946, que acaba en el retiro del colonialismo francés. Luego de una serie de luchas intestinales por el poder, tras la declaración de la independencia, se produce una revolución en 1949, apoyada por el coronel Adib Chikakli, obteniendo a través de los golpes de 1951 y 1952, asumiendo todos los poderes. En 1954, un nuevo golpe militar dado por el coronel Mustafa Handoum, derrocó a Chikakli, quien se refugió en Arabia Saudita. Hakem al-Atassi, que estaba desterrado, asume entonces la presidencia del país. Al-Atassi celebra elecciones parlamentarias y comienza conversaciones con el Líbano para acordar una unión económica entre ambos países. En el año 1955, la política siria experimentó un cambio muy profundo. El nuevo líder, Chukri Ekwatli, apoyándose en las ideas nacionalistas, apoyadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Gamal Abdel Nasser, avanzaría en la unidad regional. Entre 1958 y 1961, Egipto y Siria llegaron a formar la República Árabe Unida. El Khwatli y Nasser se oponían a la federación impulsada por Nuri S. Saeed desde Irak con el apoyo anglosajón. En 1963, llega al poder el Partido Árabe Socialista Abad tras un golpe de Estado más. En noviembre de 1970, el general Hafez al-Assad, ministro de Defensa, encabeza una sublevación y se proclama primer ministro. En marzo de 1971, Hafez al-Assad se proclama presidente, puesto que conserva hasta su muerte en el 2000, cuando es sucedido por su hijo Bashar al-Assad. La Constitución de Siria le otorga al Partido Ba'at Árabe Socialista las funciones de liderazgo del gobierno del Estado y de la vida de la sociedad siria. El presidente es elegido cada siete años y dirige a la vez al Partido Ba'at y al Frente Nacional Progresista. En 2014, fue reelegido el presidente sirio, Bashar al-Assad, en la primera elección multipartidaria, con el 88,7% de los votos y 73,42% de asistencia electoral. Siria tuvo durante el período de los al-Assad un desarrollo del nivel de vida que lo transformó en uno de los países de la región con mejor estándar. La economía durante este período se centró en la agricultura, la industria textil, metalúrgica y petrolero. En 1982, Hafez al-Assad enfrentó con éxito una primera insurgencia islamita, con una fuerte impronta de los hermanos musulmanes. La estabilidad alcanzada durante este período hoy es revalorada por muchos líderes oficialistas y opositores, pese a los rasgos totalitarios del gobierno del partido de Ba'at. A principios de la década del 2010, comenzó un período de inestabilidad que golpeó a los países de Medio Oriente y del Norte de África, conocido como las Primaveras Árabes. Escondida bajo un manto de legitimidad como sublevaciones populares que buscaban una democracia de corte occidental, llevando a la región un proceso de desestabilización social que alcanzaría su pico más alto con la destrucción de Libia y la reciente guerra en Siria. Una desconocida cuenta de Facebook, la Syrian Revolution 2011, llamó a la realización del 11 de febrero de 2011 a una manifestación ante la sede del Consejo del Pueblo. Solamente una docena de manifestantes acudió a la cita. La convocatoria fue pacífica, pero la próxima, al mes siguiente en Daraa, daría comienzo a la guerra. El Consejo Nacional Sirio se constituyó ese año en Estambul y comenzó a dirigir el enfrentamiento contra el gobierno de Bashar al-Assad. Lo que parecía ser una revuelta más que terminaría con el derrocamiento del presidente sirio, con un derrotero similar al de Libia, pero con una diferencia. Mientras Gaddafi caería rápidamente y sería asesinado, Bashar al-Assad resistiría y Siria se convertiría en un campo de batalla global. Roberto, ¿cómo anda? Gracias por acompañarnos hoy, un placer recibirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Siria siempre es un tema delicado de hablar y digamos que el oriente parece muy lejos a veces para nosotros y toda la información que llega, llega por las vías occidentales. Así que como usted estuvo allá, es muy bueno que nos cuente un poco cuál es su visión de cómo se vive y se vivió en este país. Voy a empezar con el tema de las primaveras árabas, que fueron impulsadas desde Occidente, esto es bastante sabido, y algunos países conseguiron movilizaciones masivas, pero en Siria no fue así tal como lo conocemos. Así que, ¿cómo usted vivió esta situación en este país? En realidad, Siria es un país con un estado... la sociedad siria, es una sociedad austera, una sociedad que quizá no está tan impregnada de este consumismo que vivimos permanentemente aquí. Entonces, seguramente habrá y hay familias con necesidades, o había familias con necesidades, pero no estaban tan expuestas como quizás estén en nuestro país. ¿Cómo comenzó? Bueno, lo hemos visto y lo sabemos con algunas convocatorias, comenzó con algunas... Siempre hay razones para que la juventud, por supuesto, en primer lugar, tenga alguna perspectiva de cambio, ¿no? Porque realmente, creo que el que vivió intensamente la juventud no puede no haber sido rebelde. Exacto, sí, es verdad. Es una condición natural, creo yo. Debería ser... Bueno, es otro tema, pero es estar encaminando esas... encauzando esas rebeldías por ahí hacia... no lo que debería ser. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Ese es otro tema, claro. Esa fue la consecuencia, claro. Por eso digo, es normal que la juventud tenga esta... Y seguramente, lógicamente, aprovecharon esas circunstancias para generar este conflicto que, bueno, que ya se transformó en un macro conflicto. Claro. Sin tener arte ni parte la sociedad siria, el pueblo sirio. O sea, en Siria no hubo las movilizaciones masivas que, por ejemplo, se vieron en Túnez. O sea, fue una cosa muchísimo más reducida. No, en absoluto no, no, no. No, no, en Siria las expresiones de crítica... Hubo una de... Según lo que me comentaron algunos comerciantes de la zona de la mezquita de los Omeyas, no superaron las seis u ocho personas. Ah, sí. Lo que pasa es que se trató de generar un hecho político en un lugar donde estaba el canciller sirio, Oridan Wallen, y la canciller, que no recuerdo ahora el nombre, la canciller española que estaba de visita y justamente visitaban la mezquita. Entonces, empezaron a convocar unos días antes y provocaron un episodio. Empezaron con los gritos. Lógicamente, la gente que no estaba acostumbrada a episodios así, se empezó a acercar. Bueno, vino la policía, hubo algunos palazos, algunos empujones, detenciones. Al día siguiente, en el Ministerio Interior, donde estaban detenidas las personas que se llevaron ese día, hubo una sentada de intelectuales y un montón de gente. Se siguieron multiplicando las detenciones y los hechos. Y luego empezaron a expresarse, luego del rezo del viernes, determinadas mezquitas con un perfil de opinión determinado. Entonces, terminaba el rezo y, cuando terminaba el rezo, salían a la calle con consignas negativas al gobierno y demás. Bueno, esto fue una bola de nieve, realmente, que fue creciendo cada vez más con episodios que evidentemente estaban ya premeditados, que estaban preparados, pero que siempre hace falta alguien que reaccione como para activar el sistema. Sí, por ahí se aprovecha una situación y se la exacerba. Pero esos movimientos que son parecidos, tienen civilitudes a lo que pasa en Ucrania, a lo que pasa en Venezuela. O sea, siempre la mecánica es más o menos parecida. Podemos decir que las redes sociales, bueno, desde hace algún tiempo ha funcionado como una herramienta política importante, principalmente en los jóvenes, que están canalizando la rebeldía ahí, en ese lugar, esta rebeldía que uno, como usted dijo, tuvimos en la adolescencia, no es la misma rebeldía de hoy, porque a veces quieren ser antisistema apoyando el sistema. Y se fue perfeccionando con el tiempo, como dijo él, no solo sucede el tema de las redes sociales en esta zona, sino también la sucede... ¿Y cómo era el nivel de vida de Siria? Porque, por ejemplo, en el caso de Libia, se decía que Libia era uno de los países que tiene un nivel más alto en la región y a pesar de todo, sabemos cómo terminó. En Siria también se cree que no era malo. Usted dijo que no se veían bolsones de pobreza. Si uno lo podía comparar con otros países de la zona. El caso de Libia lo conozco, porque justo había visto... Yo tuve un programa de televisión durante nueve años en Canal 7 y el gobierno libio nos había invitado a que participáramos en el 2006 o 2007 en la celebración del Día de la Revolución, el primero de septiembre. Y realmente, o sea, más allá del juicio de valor que uno puede hacer del personaje, ¿no?, de Gaddafi. Pero sí, porque uno después puede opinar favorablemente, desfavorablemente, pero la realidad que yo vi es que toda familia Libia tenía su casa. Que un país que era un desierto en un porcentaje altísimo de su territorio había logrado construir un río artificial que lo visitamos, éramos ciento y pico de periodistas de todo el mundo. Lo logramos visitar y tenía 60 de ancho, no, 90 de ancho, perdón, por 60 de alto. Era un cubo de hormigón que recorría casi 2.000 kilómetros. Atravesaba todo Libia, en la punta de la otra y con algún movimiento. Y quizá era toda la irrigación de la agricultura. Agua dulce por todos lados. Era la transformación del país. Todo eso quedó destruido. Creo que fue uno de los primeros blancos de los bombardeos. Sí, no sé, lamento muchísimo que haya sido. He visto fotos de lo que era antes y lo que es ahora es... Ah, bueno, se me pone la piel de gallina porque realmente yo desconocía que lo hubieran destruido. Pero si lo destruyeron realmente la maldad realmente de estos proyectos de destrucción de los sistemas... Porque uno tiene que entender que la vida allá es distinta. Los métodos y los códigos son distintos. O sea, uno ve aquello como algo... Lejano. Lo decía muy bien, ¿no? Muy lejano. Estamos muy cerca sentimentalmente quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Es una corriente inmigratoria muy grande de Siria en la Argentina. Pero eso a niveles de pueblo. Pero a nivel político, a nivel de dirigencias políticas, quizás estamos... O no nos terminamos de entender. Y tampoco debemos entendernos. O lo entiende muy bien algún sector globalista que busca esta destrucción lamentable de algunos países. También eso podemos jugar... En el caso de Siria, yo creo que había dos objetivos básicos a mi entender. El primero era la conducción política que ejercía Siria en el armado del Medio Oriente. O sea, la Liga de Estados Árabes no tomaba una decisión si Siria no levantaba la mano. O sea, hasta que Siria no estaba convencida. Ah, ese es importante. Y quizás no era el país más rico, seguro que no era el país más rico. Quizás hasta militarmente podía ser igualado por algún otro. Pero... Por lo menos en lo técnico, formal... Era un animal político, ¿no? Era el animal político de la región. Sí, sí, sí. Y bueno, esto era algo a destruir porque decidía por el conjunto. Sí, sí. Y lo otro es el gas. O sea, el paso del gas para Europa... Sí, sí, es fundamental. Era muy apetecible, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo en realidad es la lucha por el control de los gasoductos. Exactamente. Y si a eso le sumamos que habían logrado establecer un gobierno laico con lo... Vuelvo a repetir el tema de las observaciones sobre el gobierno en sí. Cada uno puede tener su idea. Pero la realidad es que las minorías estaban respetadas. Una minoría gobernaba. Sí. Bueno, era... Claro, porque, bueno, se supone que explique que Bayar al-Assad es miembro de una minoría... Es una de las minorías musulmanas, pero depende del shiismo, pero es un apéndice a las aguitas. ¿Y qué popularidad tenía Bayar al-Assad? Es muy difícil medirlo esto. Yo creo que la popularidad era muy amplia. cuando empezaron los movimientos rebeldes y demás, la población... Esto de charlarlo... Sí, sí. No tengo estadísticas elaboradas. No, pero uno lo siente. Uno lo palpa cuando está entre la población. Exactamente. Lo que yo palpé en la gente empezaron a comprar un poco la crítica. Es lo que pasa siempre. O sea, bueno, lo estamos un poco viviendo, ¿no? Los medios tienen una influencia importante, digamos. Es muy fácil. Hoy por hoy, gente que se benefició mucho en los últimos años de actividad comercial, industrial y demás, encontrar hoy una crítica. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se va instalando toda una idea de que era todo negro, que era todo oscuro y hubo cosas negras y oscuras, pero si hacemos el balance, vamos a entrar en política nacional, ¿no? Creo que es un tema mucho más complejo que el de Siria, me parece, si nos metemos en política nacional. Pero ya pasaba esto también. Sí, sí. O sea, hubo una bajada en la popularidad de acuerdo a lo que yo percibía y luego una recuperación. Una recuperación. Eso se veía en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las universidades. ¿Cómo se cristalizó ese trabajo? Yo, como no... Un poco lo comentábamos recién, ¿no? Sí. Como nunca tuve una actitud de diplomático demasiado formal. Sí, cuando tenía que ser formal, ¿no? Sí, sí. Pero después hacía una vida muy... Yo me mezclé mucho. Tengo origen sirio, así que me costaba poco, realmente. Yo me sentía muy cómodo, muy a gusto. Entonces tenía una vida, mi mujer lo mismo, mi mujer no tenía nada que ver con los sirios. Es bien española o de origen español y sin embargo había sido una vida normal y común y se mezclaba con todo el mundo y hacía amistades a media lengua, ¿no? Sí, sí, sí. Con el idioma que salía, que iba surgiendo. Pero realmente vivimos de esta manera tan intensamente a la sociedad siria. Y francamente era una sociedad que da gusto o daba gusto a uno se le acusaba a la idea de vivir allá. Acá. Francamente. Sí, porque había mucho respeto. Ah, ese es bueno. No, no, por favor. No, no, no. El tema es que todo esto creo que tiene un giro importante cuando viene el tema de Guta y el ataque químico. Porque ahí es como que esto era un levantamiento más que, bueno, se cambiaría la cara y no iba a pasar mucho más. Pero cuando viene el ataque en Guta es como que se empieza a percibir que en realidad el objetivo de Occidente iba mucho más allá de lo que en principio parecía. Sí, primero lo que demostró Guta es que no había límite, ¿no? O sea, realmente atentar con... A ver, vamos a darle la responsabilidad de Guta al Nusra o al Daesh. Yo creo que en esa época el Daesh no tenía una visibilidad, era más al Nusra el que estaba actuando. es la filial de Al Qaeda local que ahora es Fadal Jam, crees. No, Fadal Jam, no, bueno, de cualquier manera. Sí. Eran estos sectores incontrolables porque había otros sectores de grupos rebeldes de jóvenes que después terminaron derivando para cualquier lado, ¿no? O sea, algunos se fueron con Al Nusra, otros se fueron con Daesh y otros se fueron porque no coincidían. Pero en algún momento llegaron a tener una fuerza de 80.000 hombres, ¿eh? Que era una cosa importante. Importante. Pero que tuvieran la capacidad de golpearse a sí mismos para demostrar de que había sido el gobierno sirio. Al menos esto es lo que yo interpreté de qué fue lo que pasó. O sea, porque conozco Al Guta, conozco la zona y realmente me parece imposible. Es lo mismo que el ataque a las armas químicas, supuesto ataque a las armas químicas que provocaron el ataque. Bueno, hoy eso queda absolutamente claro que el único perjudicado ahí era el gobierno. Absolutamente. Nadie sacaba. Y en ese momento ¿qué ventaja podía sacar Bayar Al-Assad de esa situación? O sea, gasear su propia población salvo el repudio internacional y lo que pasó después no había otra esperanza. Comenzamos que la situación de Bayar Al-Assad en ese momento era distinta. Había bastante predisposición a ponerlo en el lugar de demonio en general en todos los medios y en todas hoy por hoy me parece que creo que si fuerzan un poquito la opinión de algunos medios terminan pidiendo que se quede por favor que no se vaya porque realmente y sí sería trágico realmente sería tierra de nadie definitivamente si hoy no estuviera el gobierno un futuro a la Libia y sí una serie de bandas armadas después habría que ver el papel de Turquía los kurdos es que es la misma situación y Irak lo mismo donde han puesto la mano han generado esto pero esto fue cantado por Condoleza Rice en el 2006 en Tel Aviv cuando atacaban el Líbano Condoleza Rice estaba en Tel Aviv y ahí dijo venimos a fundar el nuevo Medio Oriente y después en el medio hubo un cambio de color político en Estados Unidos pero todo por la galería todo todo sigue una línea general un general norteamericano un video famoso creo Wallace Clerk que decía él lo cuenta muy graciosamente en una entrevista que viene y me dicen vamos a invadir vamos a invadir a quién no vamos a invadir en su momento era no recuerdo cuál era el primero de todos y dice ¿por qué? Túnez no, no era a invadir no me acuerdo si era a Irak bueno claro ¿por qué lo vamos a invadir? le dice y no sé me dijeron que había que invadirlo y bueno eso es lo que van a hacer sí pero lo peor lo peor es que me dijeron y son siete los países y me marcaron todos los países y son los países que hoy están bajo asedio Somalía Irak Afganistán Siria Libia así que eso es un tema bastante demuestra que hay una planificación esto no es una cosa que ha surgido por la nada como usted mencionó antes no son cosas las mismas primaveras árabes llamadas las mismas primaveras no son algo planificado de un día para el otro y mucho menos son espontáneas lo que pasa es que han crecido mucho con el propio desarrollo y la propia herramienta que está llegando cada vez más y cada vez más jóvenes aparte el tablero internacional como ha cambiado porque esto le dio posibilidades a Rusia por ejemplo que después del gran cambio que tuvo había caído en una situación del gobierno de las mafias y los negocios turbios y lo que se cuanto recuperar el asiento en la mesita chica porque recuperó el asiento Putin que realmente lo consideró un tipo extremadamente inteligente logró cambiarle la lógica al consejo de seguridad antes se sentaban todos de acuerdo con una postura y Estados Unidos vetaba y hoy el que vete es Rusia logró que la primer potencia real mundial que es China o la que viene se pusiera y se alistara y lo siguiera se están incolumnando a través de él Roberto tengo que llevarlo a un pequeño corte justo le iba a hablar justamente le iba a hacer una pregunta sobre Rusia así que la dejamos para el segundo bloque no se vayan enseguida enseguida volvemos volvemos a esta tercera y última parte con el ex embajador en Siria Roberto Awad tratando sobre lo que está sucediendo y lo que sucedió en este país así que antes de llevarlo con él los invito a ver la segunda parte del informe que les preparamos en Siria los medios occidentales comenzarían una campaña de desprestigio contra el gobierno legítimo para justificar el alzamiento los opositores rápidamente se constituirían en dos bandos uno moderado encabezado por el ejército libre sirio y otro radicalizado con el frente al-Nusra hoy frente Fad al-Sham la filial local de Al Qaeda por lo menos así fueron presentados por la prensa occidental la importancia estratégica de Siria haría que potencias como Rusia que habían mirado hacia otro lado con la agresión de una coalición occidental a Libia cuando apoyó a bandas de forajidos para que derroquen a Qaddafi decidiera intervenir Libia había caído en un caos generalizado y si sucedía lo mismo en Siria los grupos yihadistas armados y financiados por Occidente se volverían contra el país eslavo aprovechando a los musulmanes mayoritarios en algunas regiones en el 2014 un desprendimiento de Al Qaeda haría su presentación en sociedad primero sería conocido como ISIS siglas en inglés que significa Estado Islámico de Irak y Levante luego se transformaría en Estado Islámico proponiéndose construir un califato los enemigos de esta organización se resisten a reconocerle el estatus de Estado y utilizan el término Daesh para referirse a ellos porque tienen una connotación negativa en árabe sonido que se identifica como pisotear algo y es ofensivo la ofensiva de Daesh consiguió abarcar buena parte de Siria y de Irak con la excusa de sancionar a Al-Assad y derrocarlo por haber utilizado armas químicas contra la población civil algo que nunca pudo demostrar Obama formó una coalición de países occidentales que se preparó para atacar al ejército árabe sirio anunciando una intención de proteger a los rebeldes moderados la misma actuación que en Libia donde desde el aire se destruyó a capacidad de combate del ejército libio permitiendo que los rebeldes tomaran el poder Rusia reaccionó colocando parte de su flota frente a las costas sirias para impedirlo la tensión creció y obligó a los Estados Unidos y sus socios a cambiar la estrategia la guerra cobró intensidad la participación occidental detrás del terrorismo cinematográfico de Daesh se hizo manifiesto cuando buques de guerra rusos dispararon tres proyectiles Kalbrir contra la sala de coordinación de operaciones en la región Dar-Etsa en la parte occidental de Alepo cerca de la montaña Sam-Am matando a decenas de agentes de inteligencia de Estados Unidos Israel Arabia Saudí Qatar y una decena de países más Irán amplió su apoyo y la milicia libanesa Hezbollah se sumó al conflicto Los kurdos crearon el IPG Unidades de Protección Popular Rusia decidió intervenir activamente instalando una nueva base militar Jemeyn Como consecuencia de los intensos bombardeos rusos el ejército sirio consiguió cambiar el curso de la guerra a su favor Turquía que en un principio había actuado a favor de los terroristas armándolos y permitiéndoles utilizar sus fronteras dio un giro inesperado El intento de golpe de Fethullah Gullien un clérigo islámico residente en Estados Unidos con presunto apoyo de la CIA contra Erdogan derivó en un distanciamiento entre el mandatario turco y Obama con un posterior acercamiento a Rusia con quien había estado en una situación de extrema tensión luego del derribo de un avión de combate ruso cerca de la frontera sirio-turca Turquía tiene una situación histórica difícil con los kurdos que pretenden un estado independiente Durante la Guerra Fría los kurdos del PKK habían contado con el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra la Turquía perteneciente a la OTAN Hoy la situación se invirtió y el apoyo a Kurdistán proviene de los Estados Unidos y es combatido por Rusia China el otro actor importante a nivel global ha mantenido una condición expectante enviando un reducido grupo aeronaval pero absteniéndose de participar directamente China China teme que el conflicto se pueda extender a la región de Xinjiang con la mitad de su población musulmanes estimando que hay 5.000 combatientes chinos peleando para el Daesh Siria es hoy un factor clave en el impulso del globalismo contra el mundo multipolar encabezado por la alianza sirio-rusa la tercera guerra mundial combatida por partes tiene allí uno de sus escenarios principales bueno los cambios que empiezan a producirse creo que más profundos en Medio Oriente con respecto a la inercia que estaba trayendo la región es cuando Rusia empieza a actuar o sea Rusia hay un cambio o sea Rusia deja que pase a bala o por lo menos no beta las acciones en Libia con el resultado que ya conocemos pero parece como que Siria pasó a ser la línea roja ¿cuál fue la diferencia? ¿por qué Rusia tiene ese cambio? Rusia tiene un interés particular en Siria que es su base naval en el puerto de Tartus desde donde tiene acceso directo al Mediterráneo está sobre aguas del Mediterráneo el puerto así que en realidad todos los demás actores creo que pueden ir y venir y es lo que han hecho de acuerdo a sus intereses en ningún caso esos son los intereses del pueblo sirio lamentablemente Rusia ha coqueteado ha jugado y demás pero sigue sosteniendo la postura pro siria porque tiene este interés particular no es poco tener el dominio o la llegada al Mediterráneo con esta base allí bueno también algunos consideran que Rusia también está previendo que este problema del yihadismo se le va a trasladar a las repúblicas que tiene mayoría musulmana que es muy probable que resultan problemas como el de Chechenia e inclusive lo meten en este paquete a China con el tema de Xinjiang donde también hoy si bien ha habido una migración Han importante el 50% siguen siendo islámicos se hablaba que había unos 5.000 combatientes de origen chino en Daesh bueno Daesh tiene 85 nacionalidades representadas así que si 5.000 son chinos es gravísimo es gravísimo aprovechando ese tema ¿existe alguna diferencia entre los sectores moderados y los yihadistas? porque se comentó que los combatientes del Daesh se atendían los hospitales de Raí Ríez cuando eran heridos o sea ¿usted tiene alguna información de que eso sea cierto? no lo que pasa que eso lo que demuestra es que más que combatientes son vacinarios el hecho de que combatiendo por una fuerza islamista extremista se vayan a atender a un hospital israelí evidentemente no tienen un concepto de lo que es la problemática regional mercenarios esto creo que es la demostración más clara de que son mercenarios el tema de los mercenarios perdón Marcelo que te correga es algo que ya está preocupando mucho incluso Estados Unidos Estados Unidos hoy se habla de que su ejército no está preparado para volver a la guerra y se está recurriendo mucho a los mercenarios los mercenarios los contratistas contratistas y yo agregué un rubro que son los autopropistas porque la realidad es que este chico que agarró el camión en Francia y se largó a atropellar gente a lo tonto era un chico que no tenía contacto con el Daesh y sin embargo se autoidentificó como Daesh como ISIS y a partir de ahí lo levantaron como propio pero ¿y cuántos de estos tenemos dando vuelta en el mundo? o sea la situación es muy compleja realmente porque más allá de los que ellos convoquen y busquen la forma de adiestrarlos y demás están los yo digo yo escribí un artículo hace cuando pasó lo de lo de la revista Henri de Dove si Charlie Charlie bueno y justamente donde planteaba que Francia tenía que empezar a pensar en los hijos de los que había atacado en la década del 60 ¿no? los hijos argelinos que ya son franceses han hecho toda su vida allí y demás pero que guardan esa tienen una memoria familiar y tienen que darle cabida no tienen que hacerlos vivir como kelpers dentro de su territorio es cierto que uno no tiene que por más que tenga algún antecedente negativo no tiene que tomar partido por una actitud violenta lo que sea pero la realidad es también que hay que ayudar a que ese individuo tenga una inclusión dentro de la sociedad y no acorralarlo en la desesperanza que es un poco lo que pasa con estas personas pasa que como que hay dos posturas en Europa tenemos cierto sector globalista que destruye y no se hace cargo nada y después deja que entren también las fronteras a veces con otro objetivo y tener los sectores nacionalistas que dicen no pongamos un freno que parece razonable si bueno tenemos que preservar nuestras culturas preservarlos en un tema de seguridad pero lo que se olvidan es que ellos causaron el problema esa parte nunca se hace cargo sería por ahí interesante que las potencias occidentales ayuden a reconstruir el desastre que hicieron en Medio Oriente y seguramente tendríamos mucho menos problemas de olas de inmigrantes no tengo duda seguramente sí eso creo que es lo más grave que hay hubo un atentado en Derezor 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 donde un misil que disparó un buque ruso cayó en lo que parecidamente era un puesto de mando de inteligencia y ahí hubo al menos se hablaban 30, 50 como estas cosas nunca quedan muy en claro que eran oficiales de inteligencia de distintos países la mayoría de Arabia Saudí pero había israelíes había estadounidenses había británicos de Bahrein Qatar Turquía esto es una prueba cabal de quien está dirigiendo esto porque aquí estaban haciendo sus oficiales esto habla de dos cosas primero en primer lugar que los rusos tienen buena puntería y buena información me parece algo que sea una casualidad casualidades en esas cosas no creo que haya me acuerdo del famoso misil o cohete no me acuerdo que era que entró en el refugio en el sur del Líbano que entró por una ventana y mató a más de 100 personas esa casualidad es difícil creer pero evidentemente lo que lo que estaba reunido ayer era la plana mayor de los amigos de Siria de los famosos amigos de Siria que empezaron a sonar en el 2011 llegaron a reunir en Ginebra en una de las tantas reuniones en Ginebra cerca de 80 y tantos países que la mayoría iba como oyentes países vecinos nuestros que yo les decía ¿para qué mandan? no, no pero va uno de tercera línea me argumentó uno pero así vaya tu chofer va con el escudito de tu país y es tu país el que está presente bueno así sumaron en 80 y tantos y lo vendieron como que los amigos de Siria eran en 80 y tantos países una locura después se resumieron en 11 países que están casi todos los que acabas de mencionar y bueno evidentemente trabajan trabajan muy activamente ¿y cuál es la situación hoy en Siria? porque ¿está definida la guerra en favor del gobierno sirio o es prematuro aún pensar en esto? yo creo que hay dos caminos hoy en Siria o Rusia particularmente termina de acordar con Estados Unidos un final con una Siria original a 2012 o 2011 o sea sin partición o definitivamente viene una partición y queda un sector un sector de la costa que puede incorporar una línea imaginaria de Damasco hasta Latakia Alep pues en interrogante y luego toda la zona de Derezor toda la zona este con un gobierno o con una administración extremista una administración más teocrática ahora ¿qué va a pasar también con las ambiciones de Turquía y qué va a pasar con los kurdos que hay algunos informes de inteligencia estadounidenses que en realidad Estados Unidos lo que estaría tratando de hacer es armar un Kurdistán tomando distintas porciones de distintos países en la zona y de esa manera reequilibrar la situación geopolítica y bueno el actor que está faltando ahí es Turquía nada más para lograr el Kurdistán porque Irak ya hace tiempo que las dos provincias que son kurdas tenían una independencia para colmo aparte tenían producción de petróleo habían logrado construir un oleoducto que mandaba petróleo exportaba directamente el petróleo lo cobraba y le mandaba una regalía al gobierno central así que habían logrado casi una independencia el gobierno sirio al principio de todo este conflicto lo primero que le dio fue la administración de la de Kamishli la zona toda la zona kurda de Siria para evitar que los kurdos reaccionaran y negoció rápidamente y en realidad tuvieron una buena actitud para con el gobierno sirio los kurdos entonces lo que está faltando primero es ver que hace el 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 PPK las milicias las milicias kurdas turcas que son las que golpean militarmente las que están sublevadas pero yo creo que tarde o temprano en algún momento el Kurdistán va a ser una realidad o sea etnicamente y y socialmente existe lo que está dividido políticamente ahora hablamos de Rusia y de este manto protector que está poniendo ahora que de cierta manera pienso que también es la manera de frenar un poco Estados Unidos y decir acá estamos nosotros de de nuevo ¿qué papel juega China en todo esto? porque China también ha hecho grandes inversiones ¿cómo compatibilizan? o sea ¿qué intervención tiene ahí en Siria? llegó a desplazar tropas una fragata creo que llegaron a llevar a mandar hace poquito ellos tienen interés es más de observación que otra cosa ellos tienen mucho interés en temas de petróleo también yo creo que toda la zona ha hecho muchas inversiones se sabe que es la potencia es la potencia únicamente comparable con Estados Unidos pero yo creo que lo que tiene en esta etapa de su historia primero que tienen mucha historia entonces como tal se toman los tiempos con otras pausas piensa en la futuro muy a futuro y en esta etapa hay una etapa de acumulación acumulación de primero de dependencias han elegido el camino de la dependencia de productos que hoy por hoy le fabrican al mundo que es darle trabajo a los miles de millones de personas que viven en su territorio y por eso no juega un rol protagónico de primera línea hasta este encuentro del premier con Trump en Florida a mí me llamó la atención porque fue una jugada fuerte mientras Trump atacaba a Siria esto me confundió un poco no, esté solo no puedo ser solo realmente eso fue un ataque que yo haría algunas salvedades a mí me da la sensación que eso fue un ataque para consumo interno porque hay algunas características que son difíciles de sostener sino según ellos dicen tiran 59 Tomahawk llegan 23 no producen daños no tienen cabezas perforantes apenas se ven unas marcas no aciertan con la torre de control cuando si bien son misiles viejos y lentos son muy precisos el 24 ya estaban usando de vuelta el aeropuerto el aeródromo por eso es más avisan dos horas antes cosa que bueno saquen todo lo que pueda ser dañado entonces daría la sensación como que esto sí es que creo que habría que verlo más de por ahí dentro de la lucha de poder interna dentro de Estados Unidos y ver realmente qué es lo que quiere porque me parece que Estados Unidos oscila de acuerdo a quien consigue un control momentáneo ahora ¿sabes que hay un actor creo que importante en la región que también es clave dos en realidad que están faltando que mencionemos que es Israel cuál es realmente el papel que tiene y la relación con un yihadismo que casualmente nunca los ataca a ellos y el otro es Irán bueno Israel es un actor difícil de leer porque nunca se sabe cuándo actúa por sí o cuándo hace actuar a determinados países que pueden ser Francia, Inglaterra o Estados Unidos tiene una capacidad y una relación ambigua con Putin porque es de ida y vuelta esa relación tensiones aflojan pero también la tuvo con Turquía esa ida y vuelta con aquella famosa flota por la liberación que tuvo episodios pero de todas maneras es un actor fuerte en la región con un futuro que es un interrogante porque es un país que está en la región pero que no se asume como un país oriental y esto creo que es lo peor que le puede pasar o sea yo creo que tiene que hacer una refundación Israel para volver para replantearse a qué juega porque sostener esta postura de sobreprotección militar durante eternamente es una situación muy difícil muy complicada yo hablaba el otro día con un muchacho que había servido en las fuerzas armadas israelíes y él me decía que si hay alguna esperanza de algún movimiento de Israel es más a la derecha o sea que se olvida en la izquierda está totalmente sometida es más la juventud israelí cada vez compra más el discurso agresivo y a la izquierda le hacen bullying la verdad decía que ser tener una postura así medianamente progresista en Israel en Israel hoy para un joven es ser acusado de traidor de que hagan bullying o que se rían de él precisamente por esa actitud lo cual fue bastante desalentado era una esperanza me faltó el tema de Irán bueno para ser porque Hezbollah algunos dicen que esto va a influir mucho porque Hezbollah está adquiriendo una capacidad militar y seguramente también materiales que no tenía antes y que hoy estaría en condiciones de enfrentar a Israel de otra manera y que ya la última vez fue bastante complicado para Israel yo creo que ya hace 10 años Hezbollah estaban con una capacidad militar superior a la que uno podía ver me parece a mí el tema con Irán es un tema complejo porque Irán recompuso su situación internacional a partir de de acuerdo con los popes de la energía nuclear resolvió su problema empezó es un país que tiene que tiene historia imperial y tiene el gen imperial yo digo que Irán Turquía Rusia como tantos otros tienen el gen imperial agradezco a Dios que nuestro país no lo tiene y no disfruta sometiendo a sus países vecinos pero bueno es la historia y es lo que eligen como Estado hoy por hoy la relación Irán Hezbollah le está costando cada vez más cara a Irán entonces no sé cómo se va a resolver eso no sé cómo lo va a resolver eso más allá de que es cierto que Hezbollah tiene una capacidad militar importante pero también con el presidente actual libanés el ejército libanés tiene la posibilidad de fortalecerse de dejar de ser una policía con uniforme militar y pasar a ser una fuerza de combate se hablaba de la posibilidad de que Israel esté preparándose para una nueva intervención en el Líbano la última respuesta cortita porque ya nos tenemos que ir ya me quedé sin tiempo bueno no escuché su respuesta respecto a la pregunta fue una acotación posibilidad gravísima bueno entonces nos vamos a quedar con eso vamos a dejar nuestro público un poco preocupados así que nos obliga a invitarlo a una próxima oportunidad para seguir hablando sobre el tema muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes lo disfruté mucho muy bien hasta acá llegó el programa de hoy como siempre esperamos sus comentarios en nuestro Facebook en nuestro canal de Youtube siempre a disposición para contestarles muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y nos vemos la semana que viene con más una edición de Humo y Espejos ¡Suscríbete!